Remedios caseros para quitar la caspa Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Laura Medina y hoy les vengo a traer unos tips que de seguro les servirán si es que están presentando problemas con la caspa, pues este es un problema muy común que afecta a gran cantidad de personas alrededor del mundo. Pero por suerte es muy sencillo de eliminar usando remedios caseros como los que te mostraré a continuación. ¿Por qué se genera la caspa? Para comenzar voy a explicarte exactamente qué es la caspa y cómo ésta se vuelve un problema para el cabello. Se trata de partículas de grasa que se generan de manera natural en el cuero cabelludo a través de las glándulas sebáceas. Tienen la función de mantener la hidratación del cabello, pero cuando se presenta alguna irritación, poca higiene o una infección, se aumenta la producción de ésta y comienzan a presentarse los problemas. Problemas relacionados a la caspa Cuando se produce en exceso, la caspa provoca problemas muy graves, como irritación fuerte del cuero cabelludo, mal olor, pérdida del brillo, la fuerza y el volumen del cabello, lo que podría causar una pausa en su crecimiento y la aparición de hongos dentro del cabello. Por esta razón es tan recomendable usar estos remedios caseros que te voy a nombrar a continuación. Limón Esta fruta se puede utilizar con el fin de eliminar la caspa, ya que se trata de un producto eliminador de grasas por excelencia y completamente natural. El poder cítrico y ácido que concentra va a traer un efecto muy bueno, sobre todo regulando el pH del cuero cabelludo, haciendo que se mantenga un poco más ácido y que se reduzca el nivel de grasas. El mal olor y previniendo la aparición de cualquier tipo de hongos u otros problemas que trae consigo la caspa. Aguacate Es otra fruta que tiene una buena cantidad de nutrientes eliminadores de grasas entre sus componentes. Aunque a diferencia del limón, el aguacate no va a tener un efecto muy duradero ni permanente. Pero en cambio, el efecto del aguacate va a ser más directo sobre la salud del cabello. Eliminando casi en la primera aplicación la totalidad de la caspa, trayendo salud, brillo y fuerza al cabello. Este producto lo debes aplastar hasta preparar una crema que colocarás en el cuero cabelludo a la hora del baño. Bicarbonato de sodio Este es uno de los productos más recomendados para eliminar la caspa del cabello, ya que tiene una acción suave pero efectiva sobre la piel del cuero cabelludo. Ayuda a calmar las irritaciones y eliminar poco a poco los residuos de caspa que se puedan encontrar en la cabeza. Debes realizar con el bicarbonato de sodio una pasta o crema mezclando el polvo con un poco de miel, yogur griego o un poco de agua. Vinagre de manzana Este es un producto natural que puedes comprar en diferentes tiendas donde se venden productos naturales. Se trata de un líquido más o menos ácido hecho a partir de la manzana y para usarlo en tu cabello en contra de la caspa es sumamente fácil. Simplemente enjuaga el cabello con el vinagre mientras te bañas. Gracias a sus componentes ácidos, este producto logrará eliminar la sobreproducción de grasa que hay en el cabello casposo. Sobre el uso de estos remedios Una de las mejores maneras de eliminar el exceso de la caspa en el cabello es usar elementos naturales como los que te estoy presentando, ya que al utilizar otro tipo de productos con contenido químico generarás reacciones alérgicas y dañinas dentro de la vitalidad del cuero cabelludo, incluso dañando el cabello, haciéndolo más débil e influyendo en su caída. Ten en cuenta lo siguiente Cuando comiences a utilizar estos remedios caseros para eliminar la caspa de tu cuerpo, debes recordar no exagerar en su uso. Una aplicación diaria es más que suficiente. Te recuerdo que la frecuencia más recomendada es aplicar cualquiera de los productos una vez cada dos o tres días. De todas maneras, siempre es bueno acudir con un médico o un dermatólogo que pueda decirte con más propiedad cuál tratamiento necesitas para acabar con tus problemas de caspa. Y ahora que ya conoces estos remedios caseros para quitar la caspa, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios de abajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!